Hola gente de YouTube, pues hoy estamos en el Asierl de Humanity Dash, en los cubos que me gustan a mi. Ah, perdón si no me oigo porque hoy no tengo la bocina, que mal, no tengo la bocina, voy a tratar de gritar. Pero fuerte, voy a gritar porque no me voy a oír. Bueno, hoy vamos a escoger los que más me gustan. A ver, a ver, a ver. Yo digo que les vamos a cambiar el nombre porque como que S, ah, no me gusta. A ver, vamos a ponerle a este. Es hermoso. A este vamos a ponerle... A este vamos a ponerle... A ver. A este vamos a ponerle... ¿Cómo le ponemos? Los... Los caca. Vamos a ponerle... Los pipí. Yo digo que la caca es peor que la pipí, ¿no? Y ahí se va a ponerle... Y ahí se va a ponerle... Cuac, dos puntos, V. Vamos a ponerle... ¿Cómo les ponemos este? Un poco feo. Sí, un poco feo. ¿Cómo le ponemos? Es que no tengo idea. Y si les ponemos... No, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Este en vez de los caca... Vamos a poner... Mis esclavos. No, mejor no porque me van a tirar mucho gel. Mejor vamos a ponerle... F, 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 F. Y no me van a tirar mucho gel. Y yo no quiero eso. Este vas a ponerle... ¿Cómo le ponemos? Está en mi acto. Yo digo que así, ¿no? Porque no quiero poner... Ay, no, ya he movido el primero y yo no quería. A ver. Vamos a ponerlos en orden. En orden. Obviamente... Obviamente primero vamos a buscar el mío. Obviamente no lo voy a dejar ahí. Es que... A fuerza lo tengo que dejar. Ahí está. En los hermosos. Para los que son mis amigos... Saben mis gustos. Sabrán por qué. Sabrán por qué. Pongo este. También aquí. Los que son mis amigos saben por qué pongo ese icono ahí. Especialmente César sabe por qué pongo ese icono ahí. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a ir por orden. Orden. Este F, ¿eh? No me gusta. No me gusta para nada, ¿eh? No me gusta. Este también no me gusta. Este también no me gusta. Este lo dejo ahí. Este no me gusta. Este lo dejo ahí arriba. Este está feísimo. Este está feísimo. Este lo vamos a poner en cuac. Este está feísimo. Este está... Este está horrible, ¿eh? Este en los pipí. ¡Ay! El de Partition. El de Partition. No, porque sí me gusta. El de Partition. Ahí está hermoso, ¿eh? ¡Ay, Dios! Gracias. ¡No! ¡Déjame agarrarlo! Ahí lo puse. ¿Unda? ¡No me deja agarrarlo! ¡No! Gracias. Este sí me gusta mucho, ¿eh? El de Partition me encanta. Este está feo. Este está feo. Este lo dejo en pipí. Este está bonito. Lo vamos a dejar en cuac. Este sí está bonito, ¿eh? Lo vamos a dejar en cuac. ¿Es que me deja agarrarlo? ¡No me deja agarrarlo! Gracias. Vamos a dejar en cuac. Este vamos a dejar en el neve porque no me gusta el neve bastante. ¡Dios! ¡No lo puedo agarrar! ¡Ah, qué lío! Dios, no lo puedo agarrar. Gracias. Este... Este lo vamos a ver en los pipí. Dios, no puedo. No puedo. ¡No puedo! ¡Gracias! Este me gusta, ¿eh? Este sí está bonito. Ponerme... En medio me gusta. ¡Qué lío! No los puedo agarrar a veces. No los puedo agarrar. Este no los puedo agarrar. ¡Gracias! El de... El de... El de... El de Guille. El de... Guille. Me gusta, pero no... Pero es... Es cierto... Es cierto que si le das colores que combinen con ese cubo, queda bonito, ¿eh? Así que lo vamos a poner en cuac. Este está feo. El de Guita. Vamos a ponerle... Me encanta. Me encanta. No tanto como el de Juniper. Ya se sabe. Este sí está. Veo. Este es tan feo. Este es tan feo. Este es tan feo. Este es tan feo. Este se parece al de Dorami, pero no me gusta. Es como una versión chafa del de... Del de Dorami. Este no me gusta. Este no me gusta. El de Netsu. Ojo, porque el de Netsu me encanta, ¿eh? Ahí puse el de... El de Netsu me encanta, en serio. El de Sobros. El de Sobros. El de Souls me encanta. El de Souls está hermoso. A ver, a ver. Este está feísimo, ¿eh? En serio, ¿quién ocupa estos iconos? El de Creeper. El del Creeper está guay, ¿eh? Ese sí me gusta. Medio me gusta. Este está feísimo. Este está feísimo. Este está feísimo. Este está guay. Este está guay. Este está feísimo. Este me gusta. Este me gusta. Es como un tipo rojo. Uy, ¿y esa fealda qué es? No la puedo agarrar. Gracias. Voy a poner medio me gusta. Este no me gusta mucho. Lo voy a poner en cuadro. El de Steam. El de Steam. Este no me gusta mucho. Lo voy a poner en... El de Mario me encanta, ¿eh? Este, el del... El del honguito me gusta. Este también me gusta mucho. Creo que es el de Steven, el bro. Sí, es el del... El de Steven. El de Rodrigo Gillo. Este me recuerda a Mario Bros. También me gusta mucho. El de Iron Man es caca. No me gusta. Perdón, no me tire el gate. Este no me gusta. Este no me gusta mucho, pero también me gusta porque me recuerda a una ilusión óptima. A ver. Tenemos al de Deadpool. Me lo voy a dejar en los pipí. El de Batman. No voy a dejar en los pipí. ¡Dios! ¡No la puedo agarrar! ¡Ay, no! ¡Qué desayunos! No puedo agarrar el de... No puedo agarrar el de Batman. ¿Por qué? Gracias. Los pipí. Este sí está perfecto. Siquiera sabía que es icono. Este... Este me recuerda a Toys de Lutz. Este siempre me gusta mucho. Este... Este está guay. Este está guay. Lo voy a... Bueno. Me gusta. Ese lo voy a dejar en medio. Me gustan, ¿eh? Porque sí me gustan. ¡Ay, Dios! ¿Quién usa ese icono? ¿Quién usa ese icono? Está feísimo ese icono. Ese... Ese me gusta. Ese tampoco me gusta, ¿eh? Está feo. Este está bonito. No sé por qué lo puse ahí. El de Viprint. Este sí me gusta. ¿Por qué lo puse ahí? ¿Alguien sabe por qué lo puse ahí? Estaba alucinando. ¿Por qué lo puse ahí? El de Viprint. Me encanta ese icono. Ese... Ese icono está hermoso. A ver. ¿Quién usa ese icono? ¡Uy, Dios! Todavía nos falta. Este... Este... Pensé que se había cortado la grabación. ¡Ay, Dios! ¡Qué tonto soy! Se... Pensé que se había cortado la grabación. Vamos a poner... Vamos a apurarnos. No sé por qué. En serio... Me estoy quedando sin espacio. Si no voy a tener que hacer segunda parte. Vamos a apurarnos. Este no me gusta. Este tampoco me gusta. Este tampoco me gusta. Este... Medio. Este medio. Este no me gusta. Este no me gusta. Este no me gusta. Este no me gusta. Este... En medio me gusta. Este está feísimo. ¿Por qué alguien me gusta? Si alguien... Alguien lo ha visto con este icono. Este icono es casa, eh. No me gusta para nada. Este hace feísimo. Ese no me gusta. Este... Este... Este icono sí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque... Ay, Dios. ¿Dónde lo dejé? A ver. Voy a poner acá. ¿Qué lo voy a poner acá? No me gusta. 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 El de Mulpan. El de Mulpan. El de Mulpan es hermoso. Lo pondría hasta arriba. Pero no me gusta. Lo interrumpirá. Estoy siendo muy lógico. Todos se van a enterar de que... De esto. A ver. Eso es... Este... Este está... Lo voy a dejar en los pipí. Este... En los pipí. Este... En los pipí. Este está feo. Este está feo. No me gusta. Este está bueno. Este está bueno. Voy a poner... A ver. ¿Dónde lo pongo? En los de me gustan. Me gustan. Ay, estos... Estos son hermosos, ¿eh? Nah. Este está cagón. Este está cagón. Perdón. Perdón, Lopo. Pero... No me gustan. Esto se cambia. Lo voy a poner en... A ver. Este me lo voy a llevar. 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 Ahí. Esperen. No se van a quedar ahí. Es que no me deja... Este es lo que voy a llevar. Este. Y este. Ahí. Esos están guay. Esos me gustan mucho. Este está feo, ¿eh? No me gusta. Este está feo. Este me da risa. Lo voy a dejar ahí. ¡Guau! Este icono no sabía que existía, ¿eh? ¡Guau! Voy a poner el... En los pipí. Este. En los pipí. Este me gusta bastante. Este me gusta mucho. A ver. Vamos a poner esto. Eh... En medio me gusta. Ay, Dios. Este no me gusta. Este no me gusta. Este me gusta, ¿eh? Este sí me gusta. A ver. Voy a poner... En medio me gustan. Porque sí me gusta un poquito ese icono. Ese está feo. Ese está feo. Este me gusta, ¿eh? Este sí me gusta. Este sí me gusta. Me gustan. Cuántos iconos me gustan. Me nos quedan dos. Este está feísimo. No me gusta. No me gusta. Este sí me gusta, ¿eh? Este sí me gusta. A ver dónde lo ponemos. En... En cuaca. En cuaca. Este está feísimo. Este está feo. Este está feo. Este está feo. Este está feo. Estos dos me gustan, ¿eh? Este... 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 Este lo voy a poner... Me gusta mucho. En serio. Me encanta ese icono, ¿eh? Me encanta ese icono. Uy, este... Este no me gusta, ¿eh? Este está... Este... Este me gusta porque está muy diseñado, pero como que trae mucho detalle, ¿no? Para ponerlo aquí. En... Ay, Dios. Medio me gustan. Este está... Este está feísimo. Ay, Dios. Este sí es el de... Este sí es el de Byprint. Dios. Y un tal otro de Byprint que según era de Byprint ni lo... ¿Qué? Del falso... El falso Byprint. Este... Este sí es el del verdadero Byprint, loco. Este sí es el del verdadero Byprint. No lo puedo agarrar. Dios. No lo puedo agarrar. Gracias. Este no me... Este me gusta. Este no 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 me gusta. Y este no me gusta. En serio. Esos finales no me gustan, ¿eh? No sé por qué. No me pregunten, ¿eh? Pero, en serio. No me gustan esos iconos. Bueno, así que... Sí, feliz. Sí, feliz. Bueno, gente. Espero que les haya gustado el video. Si es así, déjenme su like y suscríbanse. Quack, adiós.